El alcalde de Mérida, Mauricio Vila, dio el banderazo de inicio de obras de pares viales de la ciudad. Así es, el día de hoy estamos iniciando obras que van a unir la avenida de Villas de la Hacienda con la avenida del Patria. Son 512 metros de calles nuevas, rehabilitación de 1.1 kilómetros. Y esto lo que va a venir a hacer es a desahogar lo que es la avenida García Labín, que ustedes saben que es uno de los puntos de mayor tráfico hoy en día en la ciudad. A esto le estamos sumando las obras que anunciamos el día de ayer. Estos se llevarán a cabo en la avenida Cámara de Comercio y la avenida 23 de la colonia San Ramón Norte, los cuales incluirán las calles 25 por 36 y 36A, 36 por 25 y 27, asimismo la 36 con 37 y 35 y la 36 con 37A, mismos que alcanzarán los 1.1 kilómetros. La construcción de este par vial formado principalmente por las calles 33, 36 de la colonia San Ramón Norte y 38 de la colonia Benito Juárez Norte, proporcionarán rutas alternas de movilidad que ayudarán a mejorar la permeabilidad vial, así como la seguridad de quienes las utilicen. Asimismo se mencionó que estos trabajos se estarán realizando en dos etapas mismos que concluirán en un periodo aproximado de cuatro semanas. Es importante señalar que estos trabajos los rehaceremos en dos etapas. En la primera etapa se realizará todo lo referente a la construcción de las vialidades y su mejoramiento. Y en la segunda etapa se realizarán todas las obras complementarias. De igual forma el presidente municipal resaltó que estas acciones llegan a complementar las que ya se realizan en otros puntos de la capital y la biblioteca. Y esto se viene a sumar a otras inversiones que estamos realizando en todos los puntos de la ciudad. Hace apenas el sábado estuvimos en Sununcán entregando obras de pavimentación, de drenaje, de electrificación, de agua potable en la comisaría. A mediados del mes de marzo iniciamos obras de mejoramiento integral de la zona Cordemex-Gran Plaza con una inversión de 20 millones de pesos, donde vamos a estar haciendo ampliación de banquetas, de pasos peatonales, vialidades, aumento de áreas verdes, un parque totalmente rehabilitado, que es el Parque de la Pista Roja. Para estos trabajos se invertirá un total de 1.4 millones de pesos, con lo que el Ayuntamiento de Mérida continúa trabajando en obras a beneficio de los ciudadanos.